Para los habitantes de Punta de Mita, la idea del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, de cambiar el nombre de este destino turístico por el de Punta Nayarit no les hace mucha gracia. Dicen que, además de que el Ejecutivo Estatal no tuvo la educación ni la decencia de acercarse a preguntarles si estaban de acuerdo o no con el eventual cambio de nombre de esta zona de Valle de Banderas, la decisión del Ejecutivo no está bien fundamentada. El señor Juan Manuel Pelayo, habitante de toda la vida y empresario de Punta de Mita, nos da su comentario. Yo lo veo mal en un sentido porque Punta de Mita en nada afectaría, porque es un hombre indígena, podemos decirlo. Y yo recuerdo que llegué aquí a Punta de Mita en el 63, pues ya era Punta de Mita. Y aparte, pues no era Punta de Mita, era Punta Mita, algo así, algo de los indios. Entonces, y ahorita, pues yo creo que a Nayarit no le afectaría absolutamente nada, porque ya es una marca, podemos decir, algo conocido ya mundialmente, que nada le afectaría a Nayarit. Todavía digo, nuevo Vallarta, pues a lo mejor sí porque tiene el nombre de Vallarta, ¿no? Ahí sí podría decir nuevo Nayarit, pero Punta de Mita yo creo que sería un error para mí que le cambiaran su nombre. Por su parte, el presidente de la asociación Bahía Unida y empresario turístico nos dijo lo siguiente. Ya vimos, ya que Nuevo Vallarta ya se hizo un cambio y se entiende por qué, en lo particular, mi opinión, pues estabas dándole mucha publicidad a Vallarta. Y Nuevo Vallarta está dentro de Nayarit, ya no es Jalisco. En cuestión acá del nombre de Punta de Mita, como bien le decía yo, yo soy nacido aquí en Punta de Mita, tengo 45 años de edad, y no creo que el otro nombre por el cual estaban argumentando que era porque había otro nombre en una empresa llamada Punta de Mita. Entonces no creo que valga más la empresa que la antigüedad del pueblo o de aquí, de esta área. Como usted bien lo dijo, ya está esto a nivel nacional e internacional como área turística muy importante dentro de nuestro país. En este sentido, el empresario le pidió al gobernador respeto, mejor dicho, que respete la trayectoria y la historia para los habitantes de este destino de fama mundial. Yo respeto al gobernador como gobernador, pero eso no quiere decir que él puede tomar esas decisiones tan drásticas a un destino tan importante. Hay que analizarlo y ver por el lado más sensato, pues. No podemos cambiarle el nombre a Punta de Mita por su antigüedad, por sus años y su conocimiento a nivel nacional e internacional como destino turístico que brinda al turista áreas muy bonitas que visitar, pues. Como bien le decía, y las marietas, nosotros pertenecemos a una asociación llamada Valle Unida y esto implica, pues, una incertidumbre que no lo vemos de una manera sana, pues. ¿Por qué? Porque dicen muchos turistas, a lo menos, mi fuerte es el turismo. Yo tengo lanchas de turismo y lo he tenido por 30 años. Entonces dicen los turistas, vamos a Punta de Mita, pero mencionan el nombre, Punta de Mita, con la idea de conocer el parque y las marietas tan importante como destino turístico. Debemos mencionar que los habitantes de Punta de Mita aseguran que no se quedarán solo mirando cómo avanzan las cosas y que, de ser necesario, vendrán las movilizaciones, que, como sabemos, en esta comunidad sabe incomodarse a entender cuando se trata de defender sus derechos. Con imágenes de Ángel Martínez e información de Alberto García, CPS Noticias.